En la búsqueda de promover lugares interesantes de la República Dominicana, llegamos al Lago Enriquillo, ubicado en la provincia de Bauruco de la productiva región sur. Desde la República Dominicana hemos llegado a lo que es el Parque Nacional Lago Enriquillo e Islas Cabritos. Nos acompaña Miguel Méndez, que es el director de Estaría Protegida, así como Wilkin, que representa lo que son los guías ecoturísticos de la comunidad. En el recorrido que tenemos los paquetes son, hacemos un recorrido en la costa, que es un tour corto en la costa y un tour largo en la costa. Ese consiste en ver los cocodrilos, las aves del entorno, más un bosque sumergido, que anteriormente eran terrenos agrícolas. Esos son los recorridos de la costa. El de la isla, que es el tour más largo, se dura dos horas. Hacemos el recorrido de la costa, cocodrilos, aves, bosque sumergido y luego isla. La Vuelta al Lago Enriquillo es una de las atracciones ecoturísticas que tiene la región sureste. Es la reserva natural de agua del país y de todas las antillas, además de poseer las únicas islas debajo del nivel del mar. Su alto nivel de salinidad es otra característica, además de ser el hogar del cocodrilo americano y de las iguanas ricord y rinoceronte. ¿Qué es lo que más les atrae cuando vienen a ese hogar? Lo que más les atrae son los cocodrilos. Los turistas vienen más a ver cocodrilos y las aves. Y la iguana también, que la tenemos en la isla solamente. La iguana ricord, que solamente tenemos una pequeña población al suroeste de la República Dominicana. En esta época del año, el cocodrilo americano se encuentra en apareamiento. Su proceso reproductivo tarda unos tres meses en total, de los cuales uno es de incubación de sus huevos en la arena. Para Gente RD TV, yo soy Zulipiña. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.